Todo tipo de equipo, puede ser parlantes, puede ser bocinas, los megáfonos, que generen molestias, en este caso ruido en la ciudad de Ica. Como parte del trabajo que viene realizando la Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad de la Municipalidad Provincial de Ica, han iniciado con los operativos de decomiso de equipos de sonido que generan ruidos molestos, yendo contra la tranquilidad de la comunidad Iqueña. Es el tema de la problemática, que es uno de los problemas también que se ha visto en la ciudad de Ica, es el tema del ruido. Justamente nosotros contamos con una ordenanza, que es la 0023, desde el año 2005 se tiene esta ordenanza, y bueno, hacemos diversas inspecciones, hacemos diversos operativos, pero siempre preventivamente, y ya luego aplicamos el tema de las sanciones, o también aplicamos algunos, los decomisos, como son las medidas preventivas, como se le llaman. ¿Cuándo han iniciado la medida preventiva y de manera oficial estarían sancionando? Sí, según nuestro reglamento, en este caso el RASA, que es el régimen de aplicación y sanciones, siempre hay medidas inmediatas y también hay medidas complementarias que aplicar. En este caso el supervisor se ha aplicado las medidas inmediatas como una medida preventiva de comiso. Recién este año se ha estado iniciando con ello, y años pasados hemos estado con el tema de la prevención, las actas orientativas, porque a veces hay administrados que justamente mencionan que desconocen del tema, que años anteriores no nos han mencionado ello. Entonces justamente es que nosotros hacemos unas medidas orientativas y ya cuando es reincidente hacemos el tema de las clausuras, las sanciones, en este caso algunos decomisos de estos equipos que ocasionan molestias o ruido a la población. Indicó que en reiteradas ocasiones se les ha notificado a los administrados sobre la regulación del volumen de dichos equipos de sonido, mediante campañas y charlas informativas, buscando sensibilizar y crear conciencia. Pero en vista que no hay un cambio positivo, procederán con la fiscalización decomisando estos aparatos. La multa es dependiendo, no es un solo porcentaje, viene del 10% hasta el 100% del tema de la UIT. De acuerdo a la gravedad también se evalúa, se hace un informe, y de acuerdo a eso hay una conclusión y se aplica la gravedad. ¿Este decomiso es temporal o es permanente con respecto a los equipos que decomisan usted? Sí, es temporal. Siempre hay tiempos del decomiso, ellos lo pueden solicitar, hacen un tema de acta de compromiso, sale una resolución y se les hace la entrega. ¿Cuánto sería el tiempo máximo que dan ustedes? 30 días, sí. ¿En el acto de 30 días si no hacen nada? No lo solicitan, ya quedaría intervenido. ¿Y de cuánto ha sido la multa hasta el momento que ustedes han aplicado? Sí, ahorita estamos justamente, o sea, el procedimiento administrativo en tema ambiental es un poquito, como que más de repente lo podemos llamar más burocrático, porque sale un informe de un supervisor en la que ahí ya se menciona todas las intervenciones y todas las investigaciones que se pueda decir, y recién sale una conclusión de que si amerita un procedimiento administrativo con una multa o con una sanción, recién las. Entonces, hemos iniciado ya con eso, los informes van a salir. En tema ruido no tenemos todavía aún sancionado, solo hemos aplicado las medidas preventivas, en este caso el decomiso. Pero en tema de residuos sólidos y otra materia, sí ya tenemos varios establecimientos sancionados. Por lo cual, hizo una recomendación a los administrados de evitar ser multados por esta situación y respetar los derechos de los peatones que transitan por las diversas calles de Ica y se topan con esta incómoda situación que genera grandes perjuicios. Yo sé que nosotros queremos hacer publicidad, queremos vender más, pero siempre hay que cuidar uno, nosotros mismos, como de repente establecimientos. Y velar la salud pública en este caso genera estrés, genera molestia. Uno está de repente, sale a la calle, se hace adquirir algo, pero hay ruido por acá, ruido por allá. Entonces, hay que tener bastante delicadez en eso, bajar el volumen o de repente el equipo lo tengo en la vía pública, lo puedo introducir dentro de mi establecimiento y no generar.